Dale, Zamolina, vuestro favorito Yo nunca he visto una princesa encantadora como tú Que me ilumina, que me ilumina Me alimentaba de esperanza y en mi casa a tus amigos Me cantabas canciones lindas En mi niñez y adolescencia fui creciendo mi tristeza Y me arrullaba con más serena Y fue creciendo a mí el orgullo de tener mi madre joven Linda y buena, tan linda y buena El Zamolina, el Zamolina Los hermanitos que me diste son mi vida Cuánto los quiero, te doy las gracias por comprarme juguetitos No veinticuatro Dios te bendiga por llevar mi sangre el don Y hacer mi beso Gracias a Dios, pidiendo besos Digo de usted, cariño de usted Estoy cantando lo que siento Mi deuda de usted está contigo Yo doy la vida si tú quieres Le recompensa lo sufrido Ay, Madelita, ay, Madelita Nunca tendré con qué pagarte el sufrimiento Ay, Madelita, ay, Madelita Con solo verte sonreír estoy contento Con solo verlo sonreír En el festival, en esta parranda Estoy contento Puedes pedirme el cielo, amor Puedes quitarme el aire y ya Pero que yo te olvide Pero que yo te olvide Los adioses Canto solo, tan solo, tan solo Los adioses Canto solo Devuélveme Mi sentimiento, mujer Devuélveme Cuánto llevaste de mí Devuélveme Mi sentimiento, mujer Devuélveme Cuánto llevaste de mí Eh, ¿cuál me la se acuerdan de ustedes? Oye, esta mujer me tira duro Chacha De un destino Uno de los dos Y el que partí Que se acuerdan de ustedes No, hombre A su, que su, que los amo Si tú cantaras Esos signos de mi vida Si tú quisieras Enamorarte De mi canto triste No pensaría marchar No apagaría mi luz No apagaría mi luz No apagaría refugio en la noche Y no existir Si tú cantaras Esos versos tan bonitos No apagaría mi luz y seguir, la cosa darte de ser tan querido, ya los olvidé, soy rey y mis escudos te di, como en Jerusalén, brilló la estrella de David, puse tu nombre en mi pie, soy rey de mis castillos sin fe, que mató la ilusión, yo sé que te alejas quizás, mas nunca vas a volver, mas nunca vas a volver, porque mas nunca vas a volver, yo inventé un pedestal, yo inventé un corazón, que te quisiera, la princesa se va, que fue lo que hice yo Kirú, me escucho, eso es, yo me estaba comenzando apenas, que tal a las 6 de la tarde y que siga la fiesta, que yo sigo en mi, gracias, que siga la fiesta, que yo sigo en mi, gracias, hoya Miguelburgo, verdad que tal a las 6 de nadie, que digo en el canal, Y hoy va a buscarte en el día Hablarte de mi última pena Confidente y amiga En mi alma nunca morían Las esperanzas que el tiempo Te hiciera recoger la queja De mi amor en silencio Y hoy va a buscarte aquel día Llevaba un presentimiento Tu novio encontraba la forma De que yo no te diera Sabía que yo te quería Me dolían tus encantamientos Y él siempre me mentía Porque las piedras se atravesaron Porque callé No quería mirarte Yo no pude creer que te hubieras tenido que partir ¿Dónde está la razón? El secreto murió con tu adiós No hubo tiempo en gritar Me atragando con mi confesión Tanto amor ¿para qué? Si entregaste tu vida Si entregaste tu vida ¿Dónde estaré El verdadero culpable? El verdadero culpable Que son lo mejor Y es verdadero culpable Viven conmigo Tú sin mí No, no era, no era una estrofita Nos quedan cinco minutos